¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando acá? Ricardo, buenas noches. Gracias por venir a Redes y Poder. No, a ti Alfonso, gracias. Yo he venido porque tú eres, te conozco muchos años, a tu padre le tengo un gran aprecio. Por eso he venido, porque me he tirado un salto desde Javier Prado, de la victoria, después para venir acá. Gracias. Estaba contento de estar contigo. Gracias, gracias por los amigos que nos siguen además en Redes y Poder, por las redes sociales y también por la televisión en directo. Bueno, todos sabíamos, Ricardo, que tú eras candidato presidencial de Felipe Castillo, de su partido, siempre unidos. Y que estabas ya en carrera, habías tenido algunos mítines, no sé si dos o tres, que algunos mostraste en televisión. Uno como de 10.000 personas en la victoria y otro de 7.000 creo que no sé dónde. Entonces parecía que venías con una viada determinada y esa viada determinada, por alguna razón, terminó. Mira, Alfonso, me dejó el carro acá, subí, me encontré con dos personas en el ascensor. Una, hola, hermano, ¿cómo estás? Y la segunda persona, un hombre grande que está en la oficina contigua, puede tocarle las puertas. Hola, Ricardo, ¿cómo va la candidatura? ¿Le iba a votar tú? Me dijo, yo iba a votar por ti y mi mamá también. Acá, en tu edificio, tu vecino. Tipo apenadísimo. Abortó porque, te escuché la presentación, vino Felipe Castillo el día antes de que se cierre la elección y me dijo, te tengo dos sorpresas, una mala y una buena. ¿Y cuál es la mala? La mala es que hay 7 observaciones que tenemos que resolverlas. Ahorita han salido las observaciones, no hace 15 días. ¿Y por qué no me dijiste? Ah, porque me olvidé, porque... Ya me pareció raro eso. Estaban cuatro personas de testigos ahí. Y la segunda, ¿cuál es la buena? Dame la buena, hermano, por favor. La buena es que don Isaac Humala iría primero en tu lista. Dame 15 minutos para pensarlo. Le dije ahí en forma cachacienta, porque... 15 minutos para pensar esa decisión. Entonces, me paré y me fui. Me llamó al día siguiente a mi casa y me dijo que ha decidido. Le dije, no, no va. No va. Y al día siguiente, que teníamos que ir con el personero, y esto es una cosa muy curiosa, el personero es más importante que el candidato. ¿Sabías eso tú? Mira, el personero no solamente se encarga de la parte administrativa. Si el personero se emborracha, se muere, o llega tarde, no te inscribes. Puedes haber trabajado, como en mi caso, dos internas, mítines, planificación, todo. Pero si el personero no quiere firmar, no te puedes inscribir. Y eso sucedió a última hora. Esto sí es a última hora, porque no es que un día antes, dos días antes, minutos antes el personero no era habido. Y Felipe Castillo tampoco. Y faltando 20 minutos o 30 para que se cierre mi tiempo, me dice, Ricardo, quiero verte. Le digo, pero, ¿dónde estás en los olivos? En 20 minutos se cierra esto. Le dije, tú me has estado provocando. Le dije, ya con esto de la imposición de Humala, de los etnocaceristas, de una lista que desconozco, me estás echando. Me estás echando, pero yo no puedo aceptarte esto, porque yo no me vendo. Yo tengo una dignidad, y la gente que está conmigo también. O sea que muchas gracias y hasta luego. Pero él, lo que te había pedido en esa reunión, es que tú colocaras a Isaac Humala, el padre del presidente de la República. Pero eso lo hacía por orden de quién o en negociación con quién. Según el papá que ha declarado que sí, que le dijo, Castillo le ofreció. Castillo se ha reunido con el papá del presidente. O sea, ¿qué es cierto eso? Lo ha dicho el papá de Humala. Es cierto. ¿Qué tiene que ver en esto la señora primera dama, la señora Heredia? No sé. Yo estaba pensando en inscribirme. A mí no me importan los rivales. A mí me importaba mi campaña, el espíritu que habíamos creado. Y yo estaba muy contento. Y estoy contento realmente porque los golpes te hacen más sabio. Y seguramente dentro de cinco años cuando regrese, con más años y más sabiduría vamos a ganar la elección porque me voy a preparar para eso. Yo no he abandonado. Hoy día me encontré con mi hermano mayor, que me iba a cuatro años. Y lo vi, lo vi bien. Lo vi joven. Dije, así voy a ser yo cuando me lance dentro de cuatro años. Pero ¿cómo se puede explicar que una situación y una postulación tan importante, que es el cargo más noble y grande que tiene nuestro país, que es el presidente de la república, que se supone que pocas personas tienen, digamos, las condiciones para poder conducir los destinos del país? Y que un partido político te lo ofrece a ti. Dice, el cargo, tú eres nuestro hombre para ser presidente del Perú. Alguien que ha sido alcalde, en fin. Tú ya no eres un principiante, eres una persona consolidada de todo punto de vista. Y en esa circunstancia, se supone seria para los electores, esta persona comienza a jugar aparentemente con los nombres de otras personas. No estaba hablado eso. A mí me pareció un hombre campechano, porque me lo recomienda una persona que trabaja conmigo hace 20 años. Me dice, hay un tipo, Felipe Castillo, no lo conocía. Es un alcalde exitoso, había tenido éxito. Quiere hablar contigo él. Hace esto es un año. Ya, bestia, hablé con él. Después me dijo, él te entrega su partido. Porque él no quiere ir a elecciones presidenciales. Él quiere ser solamente alcalde. Quiere volver a la alcaldía. Le dije, bueno, si no pudimos conseguir en el tiempo que teníamos, tres meses, las firmas para obras, bueno, si nos da el partido y vamos a las internas, la ganamos. Y todo eso sucedió. Las dos internas, con Rómulo Mucho que se retiró, un destacado minero. Y después él se retira también con su lista. Y me nombran con bombos y platillos. Y todavía yo dije, de manera metafórica, daremos el primer meeting en el Monte de los Olivos. Haciendo un paralelismo con los jinetes del apocalipsis, etcétera, etcétera. Yo divirtiéndome, con toda franqueza te lo digo. Castillo, sal y levante el arbolito conmigo. Es decir, esto es una estafa. Esto es un chantaje, una estafa. Pero en política, como dicen que todo vale, vale el chavetero, vale el que te va a meter el puñal por la espalda, pero en el otro equipo. No dentro de tu gente. Se supone que todo está para apoyarte. Yo estoy mirando para allá y me están chaveteando por atrás. Tú estás listo para pelear allá, pero te están peleando atrás. Entonces cuando eso yo se lo comunico a Marcos Ibaseta y a Iván Dibos, le digo, ¿qué opinas, Marcos? Ir con estos señores. Marcos me dice, tienes mi renuncia, si aceptas. Y Iván Dibos me dice, y tienes la mía. Y yo le dije, nosotros no nos vendemos. Los tres pensamos igual. A nosotros no nos imponen. Nosotros somos espartanos. Nosotros somos y no vamos. No vamos de acá. Porque no aceptamos esto. Y consideramos que era una herida más, una raya más al tigre. Y a otra cosa. A otra cosa. Con mucho dolor, mucha pena por los espartanos. Por la gente que nos sigue. Ahora, pero lo grave de lo que ha ocurrido contigo, Ricardo, al margen de la renuncia, son los hechos que están en torno a la misma y tienen que ver con que ha existido, aparentemente, un ofrecimiento de que si tú aceptabas esos nombres que te querían imponer, te iban a poner a disposición el canal del Estado. Bueno, eso fue lo que dijo él. Tenemos el canal del Estado, vas a tener plata, vas a tener recursos, vas a tener apoyo. Yo le decía, ¿qué te pasa? Oye, días, un día antes de la candidatura, ¿me estás hablando de esto? Cuando ya tenía anunciado el mítin de la Plaza San Martín, donde calculábamos nosotros que iban a ir 50.000 personas, porque los olivos, sin tener portátiles, sin tener propaganda, solamente tres días de publicidad, llevamos más de 15.000 personas. Ahí están los videos, señores, mírenlos. Contratamos una de estas cosas, ¿cómo le llaman? Un dron. Un dron. Ahí no miente el dron. El dron se ve la masa de la gente, como si el Estadio Nacional estuviera lleno de gente. Pero, ¿cómo Castillo te dice que tiene el canal del Estado? ¿Es un fanfarrón Castillo? ¿O está hablando porque a él le han dicho, no te preocupes, tú pongas a estas personas y te damos todo? ¿Quién ha dicho eso? Yo nunca sabré qué le dijeron a Castillo, porque Castillo me decía una cosa, al día siguiente decía otra, y decía cosas, y al final nunca tomaba las cosas en serio. Yo le decía, oye, me dio un local. Me llamaron, me dijeron, ya tienes un local en Petituanse. Fui y lo inauguré, local en Petituanse. A los dos días, la gente va al local de Petituanse y está cerrado. Cerrado, a mano militar. No habló conmigo, y cuando yo lo llamo, le digo, oye, Manu, ¿qué pasó que me cerraron el local? No, no te preocupes, yo arreglo eso. Pero hermano, tú arreglas conmigo, pero las 500 personas que fueron hoy día se van pensando que somos unas personas... Unos informales. Unos informales, maleducados, que no tenemos respeto al público. No, no, no te preocupes, nada. Tranquilo. Oye, ¿qué es de tu hija Ángel? Aquí va a venir en la lista, que ya está, quiero verla nuevamente, porque había quedado contigo, que le íbamos a dar unos cursos de televisión para que tenga buena presencia. Ah, no, ella no puede venir ahora porque está con su marido, tiene negocios. Tú querías que sea primera en la lista, fue tu única condición, te la acepté. Y me fuiste, fuiste con un abrazo y me dijiste, Ricardo, soy el hombre más feliz porque mi hija tiene que realizarse contigo en esto. Son palabras de Felipe Castillo. Esto es algo que, mira, nunca me lo imaginé. Nunca, nunca me lo imaginé. Esta es una puñalada de esas bravicias, pero como he tenido otras anteriores, creo que estoy curtido. Pero esto, a ver, si yo te enseño que en este momento, y puedes mostrárselo al público, acá hay una foto que la tomé antes de entrar aquí, porque creo, no sé si sabía el internet o no. En esta foto, que está acá, tú mira la cantidad de personas, reproducciones, tú que trabajas en redes, por favor, léelo en voz alta, las alcanzadas. Aquí hay 146.145 personas alcanzadas, 1.980 me gustas, 1.400 comentarios, 31.500 reproducciones. Sin pagar, en dos días. Si esto es lo que se llama orgánico, o sea, producto simplemente que la gente sigue esto de manera espontánea. ¿Orgánico? Es un número bien alto. Si no diría Cap, creo que pagado, ¿no? Al costado siempre sale pagado, ¿no? No, esto es orgánico. Esto estaba prendiendo de una manera tal, que yo te digo, yo no puedo caminar por la calle ahora. Porque me preocupa la situación, te voy a decir por qué me preocupa. Pero Ricardo, no me digas, vamos a una pausa comercial, y quiero regresar por una cosa también que quiero que nos cuente. Quiero hablar de política gruesa. Sí, quiero saber, y el público quiere saber, nos han dicho por las redes, nos han preguntado, ¿quién crees tú que ha estado detrás de esto? O sea, al margen de Felipe Castillo y sus devaneos o sus, digamos, arreglos, si es que los he existido, con alguien del poder. ¿Alguien más está detrás de esto? Queremos saber eso, vamos a una pausa comercial y regresamos amigos con las respuestas de Ricardo Belmo. Permiso.